hola bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal soy Mikey y en este vídeo vamos a hacer los desafíos de la semana 2 de la temporada 9 de fortnite no sin antes recordarte que por favor utilices mi código Mikey en la tienda de fortnite para apoyarme y apoyar el canal muchas gracias a los que utilizan el código día a día como primer desafío tenemos lanzarse por los respiraderos en diferentes partidas los respiraderos son estos estas plaquitas con codatro con cuatro ventiscas por así llamarlo este que se se pueden encontrar tanto en balsa botín en neo recostados o neo picados o también se pueden encontrar en el nuevo centro comercial colosal así es que nada más es de utilizarlos los cuatro y se podrá este y se estará completando el desafío tendremos que hacer cinco partidas bueno utilizarlos en cinco partidas únicamente como segundo desafío tenemos aterrizar como primera etapa tendremos que aterrizar en costas clasistas o también conocido como ribera repipi únicamente desde aterrizar y estaremos completando en la primera etapa como segunda etapa tenemos aterrizar en terreno tormentoso o también conocido como latifundio letal en la tercera etapa de este desafío tendremos que aterrizar en escalones estivales en la tercera etapa tendremos que aterrizar en socavón soterrado o también conocido como cráter catastrófico como quinta etapa tendremos que aterrizar en villa vivaracha o también conocido como aldejuela alegre y ahora pasamos al tercer desafío porque el tercer desafío tendremos que eliminar oponentes tanto en escalones estivales o también en conductos cambiantes o también conocido como túneles tortuosos aquí intenté buscar algún oponente pero después de varias partidas no encontré ningún oponente para matar tanto en conductos cambiantes como también escalones estivales esas zonas están bastante abandonadas en este desafío tendremos que hacer tres eliminaciones tendremos que matar tres oponentes ya cuando estén activados los desafíos es probable que ya ya van a haber oponentes que matar como cuarto desafío tendremos a hacer eliminaciones con pistola tendremos que ser 500 de daño en el quinto desafío tendremos que visitar un gran teléfono un gran piano y un gran trofeo de pez bailarín aquí les estoy demostrando en cada una de las en cada una de las partes que tienen que ir donde está ubicado exactamente la posición de cada de cada objeto para que lo visiten tanto el gran teléfono y el piano y también lo que sería el trofeo del pez únicamente sería de visitar los tres y ya estaríamos completando este desafío como sexto desafío tendremos que registrar cofres en diferentes lugares con nombre esto hacerlo en una sola partida como séptimo y último desafío lo tendremos por etapas la primera etapa tendremos que eliminar un oponente de al menos 50 metros de distancia con la segunda etapa tendremos que eliminar un oponente desde al menos 75 metros de distancia y en la tercera etapa tendremos que completar este matar un oponente desde al menos 100 metros de distancia y estos chicos serían los desafíos de la semana 2 de la temporada 9 de Fortnite ahora si necesito que me ayudes con tres cositas por favor primero que si te gustó el video dale manita arriba dale me gusta al video para saber que te está gustando mi contenido segundo que por favor te suscribas a mi canal y tercero que por favor compartas mi contenido con tus amigos con tus primos con tus familiares para llegar a más personas y ahora si esto sería todo por ahora chicos muchas gracias por ver el video y nos vemos por en otra hasta luego